Este, el primer punto que te pongo ahí, que es un número, es digamos la meta que acá está hablada. Ok. Este, ahora, segundo, este, yo que sugeriría, que nos vayamos al número completo, en el entendido de que si por algo no se ahorita, puede ser un poquito después. ¿Tranzar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en el caso de Emilio L., que ya se ha convertido en una telenovela. Que peor que Mariela del Barrio, y que Rosa Salvaje, y todas esas que llegaron a consumir las personas en Televisa. Bueno, pues esta va para allá. Va para allá porque cada vez es un capítulo más escabroso que el anterior. Y ahora, ante las acusaciones que se hacen a Ricardo Anaya, el señor ahora se está haciendo la víctima de que él jamás en la vida recibió ni un solo peso, que Lozoya es un mentiroso, que es un corrupto. Pero, ahorita están difundiendo unos audios de Anaya, donde justamente se comprueba esto que están ventilando. Y aparte, ya fue y hasta lo demandó al pobre hombre, bueno, ni tan pobre, pero demandó a Lozoya. Y también, pues ya el presidente en la mañanera dijo que ya estuvo bueno de tanta tranza. Así fue como lo dijo. Y vamos a entrar con la información de una vez. Esta es la demanda que presentó Anaya el día de hoy. Dice, como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial, a fin de demandar por daño moral. Ya ven que tiene la moral intacta, pura, santa y casta. Ahora yo soy quien está llevando el caso ante el juez para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado. Y aquí está la demanda. Pero lo curioso y lo más tarado que se me pueda me ocurrir es que justamente los abogados que él señala como parte de sus, pues, achichinglas para que le estén llevando el caso, es que pone a Roberto, Roberto Gil Suart, quien también está señalado como uno de los que recibió dinero por parte de los delincuentes que hicieron todo su despapañe en Odebrecht. Entonces, bueno, pues ahí está en parte lo que la demanda que acaba de interponer. Obviamente, nadie le va a creer. Vamos a ver lo que dijo ayer por la tarde. Retomar justamente la parte donde él dice que jamás recibió un solo peso. El primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN. Y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN. Lo cual de hecho sucedió en septiembre de ese año. Pero además, díganme ustedes, de existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Primero, no sé por qué trae cubrebocas, está en su plena, su propia casa. Dos, ya que está tan interesado en hacernos ver que era el presidente del PAN en ese momento, bueno, pues, ¿por qué entonces están volviendo a salir estos audios donde está él repartiendo moches en él, sí, con los legisladores de Acción Nacional? Se escucha fuerte y claro. ¿Cómo estás mi querido amigo? Muy bien, ¿y tú? Acuérdate que por aquí es imposible. Sí, lo tengo clarísimo. Te voy a mandar un mensaje, no, sí lo leí, pero yo acá necesito negociar que me autoricen, ¿me explico? Claro, o sea, porque el número que yo tengo acá es distinto. No, es decir, me gusta más el margen. Déjame escribir dos cosas por mensaje y te vuelvo a marcar. ¿Por mensaje o por correo? Te voy a poner ahí por mensaje, por WhatsApp, te voy a poner dos cosas, que no se va a entender si no supongo a la de la que estamos hablando. Gracias. Ya, déjame decirte dos cosas, a ver, la feinera. Este, el primer punto que te pongo ahí, que es un número, es, digamos, la meta que acá está hablada. Ok. Este, ahora, segundo, este, yo te sugeriría que nos vayamos al número completo en el entendido de que si por algo no se ahorita, puede ser un poquito después. Pues, o sea, me va a haber un segundo momento, un segundo momento que está dentro de unos tres meses. Entonces, no va a ser más caro, porque lo único que necesito que me entregues, lo único es lo que nos, no solo lo demás. No, a ver, eso me podríamos tener que pasar mañana. Entonces, por eso creo que estamos muy a tiempo y que si tú me entregas este número, lo que estamos por aquí, pero, pero vámonos a la meta completa. Oye, por si no te doy 20% o más. ¿El número que te puse yo? Ah, una cinta parte más, 20% más. Pues, yo inclusive pensé a vernos el número que tú me pusiste en el correo. No, pues, eso yo no tengo, pero eso no hay problema. O sea, yo te estoy poniendo un número que es bastante menor. ¿En cuiso? Exacto. No, 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 no. Y, este, ahora, segundo, lo único que necesito es ese documento, este, que tú me pudieras entregar 6, ese es el flamante señor ex candidato que se está haciendo la víctima por eso el presidente hoy se enojó y dijo que que pretendían con toda esta situación eso es lo que queremos limpiar de corrupción entonces se enojan ¿quién les manda? ¿qué? ¿querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿transar para avanzar? pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y ya y el que no tiene este ningún tipo de delito este no tiene por qué preocuparse ahí está más que clara la respuesta por parte del presidente nos puso parejos y Anaya pues otra vez de esto se está agarrando para volver a construir un escenario donde él sea el protagonista está otra vez con los reflectores encima y empezar a construir su candidatura para la presidencia en 2024 pasando primero como diputado en el 2021 porque todavía controla el partido es más está dispuesto hasta entregar a Calderón como lo mencionaba en mi otro canal de Fernando Carmona que pues de esta manera entregarlo y así quedar como un héroe y quitar México libre y que otra vez se vayan al pan porque recuerden que el pan se fragmentó cuando este señor se quiso hacer la candidatura a la mala a la mala así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad que recuerda que la verdad no será libre gracias gracias